¿Por qué no me dijiste que tu psiquiatra estaba haciéndole visitas a Samaniego? ¡Auxilio! Por tu culpa maté a esos siete niños, ¿sí o no? Tú mataste a esos siete niños. ¿Puedo pasar, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo estoy? Estoy mal. Todas las cosas se complican y a veces siento que nadie me ayuda, Martín. Bueno, si cree que hay algo que yo pueda hacer por usted... ¡Ser leal conmigo! Eso es lo que quiero que hagas y no veo ningún resultado. ¿Hiciste desaparecer a ese desgraciado que me quitó a Mariana? No. No, la verdad es que... ¡La verdad! Es que mis hijos tienen razón y estoy siendo un idiota de confiar en ti. Yo siempre digo la verdad. ¿Ah, sí? ¿Y por qué me inventaste que estabas con Mariana esa noche y que la fui a dejar después del restaurante? Señor, yo no... ¿Y por qué no me dijiste que tu psiquiatra estaba haciéndole visitas a Samaniego y hablando peste sobre mí? ¡Responde! ¡Responde, te estoy diciendo! Nadie recuerda a Marcela Llanos en esa escuela. Lo cual nos lleva a pensar que tenemos un atestigo falsa. Además, parece que Álex Maldonado fue una invención de Tania Estuarto. Una nueva sospechosa. Impresionante. Yo también ya tengo gente investigando. Solo que tengo una duda. ¿Cuál? ¿Por qué cree que Diego Mercader no lo hizo? Es una intuición que voy confirmando al ver cómo tanta gente se ha encargado de tapar las pruebas. También ahí valdría la pena analizar el caso de su hija, señor Samaniego. Ella era de las que menos maltrataba a Diego y, sin embargo, también murió. Luceno Alvarado, por su parte, sí lo maltrataba y sigue vivo. Es usted una mujer muy valiente. Y si lo que me está diciendo es verdad, yo lo voy a saber. Y quienes tengan que pagar, lo van a hacer. Con permiso. ¿Ya estás contenta? No, papá. Todavía no. Pero gracias a los dos. Señor, la verdad es que yo me enteré anoche de esa visita. Ah, entonces es verdad. Antonia estaba obsesionada con resolver el acertijo. Y aunque yo le pido y le pido que no continúe, no me escucha. ¿Y tú no estás obsesionado? ¿Fue tu crimen? Bueno, según lo que escuché, ya le dijo a Samaniego que fue mío o de Luciano. ¿Eso dijo? ¿Tú de verdad no sabes nada? Bueno, sé que... Sé que habló con Samaniego y, de hecho, por eso discutimos anoche. Señor, a mí no me interesa lo que haya pasado. Yo solamente quiero mirar hacia adelante. Entonces ve y dile a esa mujer que pare. Porque meterse con Samaniego es un camino sin retorno. Yo puedo responder por ti, pero no voy a poder responder por ella. Ve. Y con respecto al asunto de Mariana, espero que no me hayas mentido. Yo quiero confiar en ti con los ojos cerrados, campeón. Sí, señor. Y espero que pronto me tenga noticias sobre ese desgraciado que me la quiere robar. Ay, perdona el desorden. Pero salí tarde para el canal y no me dio tiempo de arreglar nada. ¿Quieres algo? Necesito saber la dirección de Antonia Villarroel. ¿La psiquiatra? Le pedí los datos a Martín, pero no me quiso decir nada y un día te vi a ti hablando con ella. Parece que ella sabe algo de mi familia y quiero saber lo que es. No quiero hablar contigo de esto, Martín. Quedamos en que no íbamos a discutir este tema. Y yo tampoco quiero discutir, pero quiero que detengas la investigación. Además, Ezequiel ya averiguó que estás en contacto con Zamaniego. No, no le tengo miedo, Martín. Yo solo estoy investigando la verdad. Martín, te tengo que cortar ahorita. Antonia, ¿te voy a ver más tarde? No sé, te hablo luego, Martín. Hola, Tania. Ay, Luciano Alvarado. Mi primer gran amor. Qué momento tan emocionante. Tienes el mismo olor de siempre y te aseguro que sigues guapísimo, cariño. Tú también estás muy bonita. Ay, mentiroso. Tuve tres hijos y se me cayó el cuerpo. Pero sigue entusiasta y divertida en la cama. Así que cuando te canses de tus motelas... Me dijo mi papá que quieres hablar conmigo. Es que estoy muy asustada. Y tu papá parece que no razona. No razones por qué preocuparse de nada. Claro que sí. Esa mujer está empecinada en destruirnos. No tengo miedo solo por mí, sino por ti. ¿Ah, sí? ¿Y miedo de qué? Pues de que te metan a la cárcel por lo que hicimos. ¿Y qué hicimos? ¿Ya no te acuerdas, Luciano? Entra al auto, por favor. ¿Quién los mandó? ¿Esequiel Alvarado? Haga lo que le digo. ¡Vamos! Hola, Diego. Perdóname que te interrumpa, pero necesito hablar contigo. No, usted no tiene nada que hablar conmigo. Yo no soy Diego y ya le dije que me confunde con otra persona. No te preocupes que conmigo no corres peligro. Por favor, señor, retírese, si no voy a tener que llamar a la policía. Yo sé que eres tú. Yo era tu único amigo. Y creo que es tiempo de que hablemos de lo que pasó. Martín, Martín, soy Antonia. Llámame, por favor. ¡Papá! ¡Papá, el hombre me está siguiendo, por favor! ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!